Hola, ¿qué tal? Soy Iñaki del clubdelgps.com y este vídeo es para presentarte el nuevo curso. Un curso o un nuevo juego que tenemos en la web es el de Geocaching. En tu pueblo, tu ciudad o en los montes de alrededor seguro que tienes algún tesoro de estos escondido. Hay millones repartidos por todo el mundo y espero que te guste el nuevo curso. Para encontrarlos, por supuesto, vamos a utilizar nuestro dispositivo GPS. Entra en la web, entra en el curso y te muestro cómo hacerlo. Un saludo y seguimos. Adiós. ¡Gracias!